Culmina el periodo del programa Todos Podemos Avanzar en el Instituto Central Vicente Cáceres, donde un alto porcentaje de estudiantes aprobó satisfactoriamente sus clases atrasadas. Así lo dio a conocer el maestro y consejero Luis Turcios. Bueno, ese es alto, entre 95 y 97 por ciento. Hay un 3 por ciento de esas hipótesis que todavía no entienden, que la escuelita no es que van a matricularse y eso lo van a pasar. No es así, tiene que ponerse esfuerzo. Sara Cerrato compartió su alegría al saber que su nieta recuperó las materias reprobadas. De igual manera, se comprometió a estar más pendiente y evitar que este año se repita la misma situación. Como le digo yo, yo ya estoy en lo que estoy, ¿verdad? Entonces, que ella siga estudiando para que se supere. La finalidad de este programa es nivelar los conocimientos que no se logró alcanzar en el tiempo establecido. Sin embargo, hay muchos jóvenes que no toman las cosas en serio, apuntó Turcios. Mira, hay algo que los aparta de ellos, son las drogas. Cuestiones así, hemos tenido varios problemas. Nosotros tratamos de apoyarlos con departamento de psicología que tenemos acá, de orientación propiamente dicho, y tratamos de darle las orientaciones precisas y hemos rescatado a muchísimos jóvenes. El docente lamentó el poco interés que los estudiantes de este centro tienen por la educación y lo atribuye a los problemas que hay en el país y en los hogares, ya que muchos proceden de hogares desintegrados. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Darío García les informó Lilian Flores.